Los regidores del bloque de oposición presentaron una moción para solicitarle a la Procuraduría de la Ética Pública iniciar una investigación del accionar del presidente del Consejo, Hans Cruz, en relación al proceso seguido contra el alcalde, Jeffrey Montoya, sobre la asesoría legal brindada por el abogado del Consejo, Marco Fallas, al órgano director. Los cuestionamientos surgieron tras publicaciones que se dieron en mayo de 2021 en medios de comunicación sobre la relación del alcalde con una funcionaria, quien era cajera de la Municipalidad de Pérez Celedón y la nombró directora de eventos, cargo que según indican tenía otro funcionario más calificado y con la experiencia necesaria. Consideran que estas actuaciones constituirían faltas contra la probidad y la ética en materia administrativa. Los regidores cuestionaron todo el proceso que se llevó a cabo en esta investigación por parte del órgano director, que se nombró para tal fin y que al parecer se archiva este tema. Pareciese que hubiese una intención de que no hubiese sanción, entonces yo entendería que no habría problema en que la Procuraduría de la Ética, que por sí está informada del devenir del asunto, de que investiguen la actuación de los funcionarios de este consejo y los que tuvieron que ver con el órgano director. La asesoría, en brindar la asesoría correcta, el presidente municipal aportando la información oportunamente, vea que no se sabe cuándo llegó el acta de notificación o cédula de notificación. O sea, es todo un misterio. O sea, ¿cuál es la situación? Estamos esperando respuesta 17 días después de que usted nos indique cuándo se recibió eso, entre otras consultas que le planteamos. Yo creo que ya hay que ponerse serios y hacer las cosas de manera correcta y de manera ética y conforme al derecho. Es un 27 de octubre del 2021 que la Procuraduría de la Ética dice que se abra un órgano contra el alcalde por una supuesta falta cometida. O sea, quiere decir que ya hay una investigación y que prácticamente se está pidiendo que se actúe, que este consejo actúe. 27 de octubre, yo no creo que la Procuraduría haya durado seis meses en notificar al señor presidente. Porque se lo entrega a la señora secretaria hasta el 20 algo de abril. O sea, seis meses después. Casualmente, estos órganos disciplinarios cuentan con seis meses de tiempo para tener una decisión o una recomendación, casualmente. ¿Ok? A la fecha, ya se lo pedimos, señor presidente, se lo pedimos por escrito que nos dé copias recibido porque jamás un ente de este estado va a mandar una nota sin un recibido. Eso es imposible, eso es, digamos, eso es imposible. Veintiún días después, usted no nos da nada. Y aquí hay un silencio rotundo y recibimos una nota de la señora secretaria diciendo que se archive. Eso porque efectivamente prescribe. En verdad, creí que estábamos actuando con ligereza, con eficiencia, para poder revisar el asunto porque ni siquiera en este momento sabemos qué fue lo que se dijo, porque no se llegó a nada. Tanto fue el corre-corre que ni siquiera sabemos de qué trata, qué fue lo que mandó a pedir la Procuraduría de la Ética. No sabemos. Al respecto, el presidente municipal dijo que será la Procuraduría la que indique por medio de un oficio la respuesta al tema. A lo que me sorprende es que ustedes tengan una nota que dice que se archiva el documento. Pues saben ustedes, el señor regidor dijo que se archivara, que se archivara. Y que se... ¿La Procuraduría tiene que resolver esa prescripción? Exactamente, la Procuraduría es la que tiene que decir qué pasó y qué no pasó. Y lo van a hacer por oficio, no se preocupen, no se preocupen que ellos lo van a hacer por oficio. Ellos van a preguntar por qué y por qué no sucedió. Tranquilos, eso va a suceder. La moción presentada no fue aprobada.